Hola a todos. Como ya sabéis, siempre procuro resaltar aspectos positivos de cada Pokémon cuando tengo la oportunidad. Sin embargo, a veces me gusta mostrar la otra cara de la moneda. Llevo un tiempo pensando en cuál era el mejor modo de abordar el tema de los Pokémon que menos me gustan, y a eso nos dedicaremos hoy. Al igual que hace un tiempo hablé de mi Pokémon favorito de cada tipo. Hoy os hablaré del que menos me gusta, o llama la atención, de cada uno de los tipos elementales. Entiende que no estoy hablando del más débil, peor diseño, ni nada por el estilo, sino de los que a mí, personal y subjetivamente, menos me han gustado, sea por el motivo que sea. Es pues perfectamente válido que tus opiniones sean completamente distintas, y de hecho así debe ser, porque ya sabéis que tengo gustos particulares, por lo que, por favor, no te enfades si soy duro con algún Pokémon que amas, o del que has construido una estatua en tu ciudad. Solo disfruta, criatura. Pero, ¿qué tal si empezamos con... el tipo siniestro, cuyo Pokémon que menos me gusta es Skuntank? Apoyo la idea de una línea basada en mofetas, siempre que no se me acerquen mucho, claro. Pero en serio, ¿era necesario hacerle un abusón? Cada condenada aparición que este Pokémon ha tenido en la saga ha sido para sacarme de mis casillas, y probablemente eso esté bien, en tanto resultar desagradable es el objetivo principal de su diseño, pero nunca se me quitará de la cabeza los problemas que me dio en Ciudad Betusta o cuando, por su culpa, me quedé sin cenar en el Pokegremio. Tampoco soy muy fan de su aspecto, la verdad. Los Pokémon eléctrico que menos me gustan son Plasel y Mainun. Para qué mentir, los clones de Pikachu no me llaman la atención de por sí, pero estos dos son sin duda los menos originales e interesantes. El hecho de que son dos empeora las cosas, pues aunque sé que es necesario por el concepto de polos opuestos que representan, en la práctica tenemos dos Pokémon que, además de ser copias de otro anterior, tienen la misma personalidad, el mismo aspecto y exactamente el mismo uso, que, dicho sea de paso, es muy poco, incluso explotando las habilidades en combates dobles. Dos espacios hermosos de la Pokédex ocupados en aportar más bien poco, más teniendo en cuenta que comparten generación con Volbeat y Lumise, que caen en lo mismo, pero al menos ellos sí se diferencian algo más en cuanto a rol y personalidad. El tipo psíquico que menos me gusta es Chingling, no me malinterpretéis. Me gusta que la saga añada pre-evolución o evolución a Pokémon que pueda necesitarlo y creo que Game Freak debería hacerlo más a menudo, pero no sé en qué momento se consideró a Chaimeko un buen candidato para ello. Ni sus habilidades, ni su diseño, ni la esperanza de evolucionar en algo mucho mejor, destacan en él, por lo que lo hace en general un Pokémon que, en mi opinión, pasa por su generación sin pena ni gloria y sin hacer ningún ruido, lo cual es grave, siendo que es un cascabel. El Pokémon tipo lucha que menos me gusta es Tyro. He de decir que me gusta la idea de evolucionar dependiendo del equilibrio, ataque, defensa y tampoco quiero que parezca que tengo problema con los Pokémon BB, que en su mayoría me resultan muy nostálgicos por la poca exposición que he tenido a ellos. Mi problema con Tyro es puramente su diseño. Se ve demasiado como un niño humano y, por alguna razón, eso me incomoda. Tal vez hubiese estado bien añadir algún elemento más que apuntase a que no lo es, aparte de quitarle la nariz. Siguiendo con el tipo fuego, es uno de los más escasos en cuanto a especies y no hay ninguno que me disguste de forma muy clara, pero mi elección es Hitmore. Como digo, el Pokémon en sí no tiene nada que me disguste especialmente, pero tampoco nada muy digno de ser recordado, más allá de su genial coloración shiny y su dieta a base de Durantz. Es simplemente olvidable, especialmente en una generación con muy buenos Pokémon de fuego. Vamos con el tipo planta, cuyo Pokémon que menos me gusta es Carnivine. Hermano, no entiendo nada. ¿Qué rayos hace una planta carnívoral evitando? Este diseño siempre me ha resultado muy raro y creepy, y aun cuando el Pokémon suele mostrarse afable y simpático, no sé, me ha dado siempre muy mal rollo. Si he de elegir una planta que me devore, prefiero a Victreebel. El tipo normal que menos me gusta es Lopuni. A día de hoy, este es probablemente el Pokémon que menos me gusta de todos, así que para agilizar las cosas me limitaré a decir, tú tienes la culpa internet. El Pokémon volador que menos me gusta es Sigilead. Mira, esto duele bastante, porque en circunstancias normales, este Pokémon lo tendría todo para gustarme. Buen diseño, un origen guay y un uso interesante y novedoso en combate, salvo que... ¡Esto último es lo que me hace odiarlo! Realmente creo que este es el único Pokémon que he llegado a detestar por el competitivo. Puede ser un motivo muy injusto, y sé que ni de lejos es el Pokémon más odiado en ese aspecto, pero creedme cuando os digo que mis experiencias con él han sido traumáticas. Junto a la Llamasfera, Masa Cósmica y Poder Reserva, fue en su día un auténtico dolor de cabeza. Y aunque mi interés por el competitivo pasó hace mucho tiempo ya, sigue activando en mi cabeza algún tipo de mecanismo primigenio de autodefensa que me hace rechazarlo. Especialmente porque cuando yo intentaba usarlo nunca me salían las cosas bien. El tipo veneno que menos me gusta es complicado de decidir, porque realmente es un tipo lleno de Pokémon guays. Por descarte, me quedo con Sklerk. Como digo, ni él ni su evolución me disgustan como Pokémon, incluso su diseño me agrada. Pero no me acaba de convencer el hecho de volver a traer una línea de caballitos de mar del tipo agua que acaben siendo dragones. Y aunque, como digo, el diseño me resulta llamativo y curioso, al mirarle no puedo evitar ver a un Horset politoxicómano, lo cual me incomoda bastante. El tipo roca que menos me gusta es Barbaracle. Oh, chico, todo ha ido mal aquí. Este diseño parece el castigo de un dios muy cruel. De verdad, no hay por dónde cogerlo. Especialmente esa gran mano principal en la que tiene la cara. Sé que los percebes y crustáceos raros han influenciado en su diseño, y no es que sean bichos muy bonitos, pero no tenían por qué hacerlo grotesco. Lo siento, bro. El tipo bicho que menos me gusta es Wormadam. Como sabéis, este Pokémon adopta en su cuerpo los materiales de su entorno, resultando en variaciones distintas dependiendo del área en que se encuentre. Un concepto bastante guay, ¿cierto? Pues sí, solo que hasta ahí las buenas noticias. Burmy se ve algo adorable y Mothim, aunque pierde esa idea inicial y es bastante genérico y olvidable, se me hace un diseño algo más maduro. Wormadam, sin embargo, te deja con la sensación de que ahí falta algo, de que la línea evolutiva no puede acabar con él ni de coña. De hecho, por este motivo pensé por mucho tiempo que Mothim era realmente su evolución. Incluso cuando se defiende mejor en combate de lo que pueda parecer, creo que hay pocas especies que podrían llamarme menos la atención para entrenar en una aventura que Wormadam. Especialmente la versión pizza chiclosa. El tipo acero que menos me gusta, por más que le haya defendido en alguna ocasión, es Klingklank. Al contrario de la mayoría de la gente, no tengo problema con que nazca de la unión de Kling y Kling. Puede resultar algo vago y tonto, pero al menos está respaldado por el hecho de que son engranajes, y la evolución simula el funcionamiento de estos, del mismo modo que Magnemite o Combi. El problema que tengo con este Pokémon puede resultar bastante estúpido, pero no puedo evitarlo. Y es que me estresa muchísimo el que esté continuamente girando sin parar nunca. Sé que puede ser contradictorio cuando acabo de defender hace un momento su evolución por ser engranajes, y el hecho de estar en continuo funcionamiento viene dado también por esa naturaleza. Pero, en la práctica, me da la sensación de estar esclavizado y obligado a funcionar sin fin. Y, como miembro activo del equipo Plasma, no puedo tolerarte a la explotación. ¿Lord N? ¿Qué haces tú con un...? El tipo tierra que menos me gusta, y tratando de no repetir a Wormadam porque ya sería enseñarme demasiado, es Ductrio. Ahora, al contrario del caso anterior, donde la unión de pre-evoluciones sí respondía algo, en este caso es más difícil de justificar. Sí, representa el típico juego de los topitos y el martillo, y el que sean tres podría representar una fase más avanzada de la partida en que más objetivos aparecen a mayor velocidad. Porque, desde luego, rápido es. Rápido y plasta. Pero, no sé, creo que habían demasiadas opciones y me parece un diseño demasiado de andar por casa. La mención honorífica va para Mega Garchomp, una de las megas que más me disgustan. Uno, porque a Garchomp no le hacía ninguna falta, y dos, porque odio si me da miedo. ¿De verdad hacía falta darle este aspecto de asesino en serie? Pero de Mega Dragones va la cosa, porque los tipo dragón que menos me gustan son Megalatios y Megalatias. Creedme que a mí también me duele. Duele porque amo a los Pokémon Neon, pero también a cada tipo dragón. Es decir, literalmente no hay ninguno que no me guste. Pero sí que odié cuando vi que hicieron de sus formas ascendidas dos copias idénticas. Incluso cuando tiene cierta lógica, en tanto estos Pokémon representan la hermandad y eran bastante parecidos de por sí, se ve realmente extraño que sean tan iguales. Especialmente cuando los dos hermanos están volando juntos. Hablando de hermanos, el tipo agua que menos me gusta es Megaslow, bro. ¿Qué demonios ha pasado aquí? Todos sabemos cómo la mordedura en la cola ayudó a Slowpoke a concentrarse y tal, pero ¿exactamente qué parte de que Sheldr...? ¿Esto era un Sheldr...? ¿Exactamente qué parte de que esto ocupe todo su cuerpo hace que su ataque especial se dispare de esa forma? Este diseño se carga toda la lógica que la línea había establecido. Y aparte de eso, el diseño es tontísimo. Es decir, ¿en qué momento la mega evolución, proceso sólo alcanzable cuando corazón de entrenador y Pokémon se unen, se traduce en algo parecido a una cámara de tortura? No quiero esclavizar a mis Pokémon, pero tampoco quiero torturarlos. Solía detestar bastante a Unown, por el mar de potencial desaprovechado que me parecía. Pero he descubierto recientemente un par de secretos acerca de él que me han volado la cabeza y me han hecho valorarlo mucho más. Tal vez pueda hablaros de eso en otra ocasión. Pero sigamos con el tipo... fantasma. El que menos me gusta realmente es Blycephalon. Ya sabéis que me gustan mucho los ultraentes y aprecio el esfuerzo por lograr seres atractivos aun cuando lucen incoherentes para las reglas de nuestro mundo. Aún así, creo que Blycephalon luce un poco extraño incluso para ser un ultraente. No lo odio ni nada por el estilo, pero es que me gustan todos los fantasmas y las historias que en la saga se asocian a ellos. Para más Indri, la decisión se complica aún más porque hay muy pocos Pokémon de este tipo, lo cual es extraño porque hay fantasmas y espíritus por todas partes. ¡Hay uno detrás de ti! El que sí es realmente escaso es el tipo hielo, y esta vez sí, no hay ninguno que no me guste, por lo que tengo que decantarme por el que menos me gusta de entre los que me gustan dentro de un tipo que de por sí me gusta. Vamos, que es Cryogonal. Como ya he dicho otras veces, este Pokémon me agrada, pero tiene cierto puntillo creepy que me descoloca un poco. Se ve glitchy y algo perturbador, especialmente en su forma shiny. Y no tengo problema con ello, pero en el caso de un Pokémon basado en algo tan representativo de la armonía y la belleza de la geometría y la naturaleza como un copo de nieve, personalmente hubiese tirado el diseño por otro lado. Y finalmente, el Pokémon tipo hada que menos me gusta es Slurpuff. Slurpuff es en mi opinión uno de los diseños más extraños e incoherentes que he visto en Pokémon, simplemente no tiene ningún sentido. Sí, no luce mal, y desde luego que en Kalos hay hadas bastante más feas, pero al menos tienen, en la mayoría de casos, orígenes guays y cierta coherencia en cuanto a su diseño. Slurpuff es merengue. Y sí, ya sé que me vais a sacar aquí a Banilux, pero personalmente veo más sentido a que una estalactiza acumule nieve en la parte superior y sirva de inspiración a los humanos para crear un postre que a un perro raro con forma de magdalena. Swirlix no está mal. Pero eso ha sido todo. Espero que hayas disfrutado del vídeo. Si te apetece, puedes compartir tu propia lista en los comentarios y comprobar si coincidimos en alguno. Puedes ir al vídeo que hice hace un tiempo también si quieres ver la parte contraria, mi Pokémon favorito de cada tipo, además de lo malo que era editando hace un año. Finalmente, echa un ojo también a mi Instagram y Twitter para muchas cosas chulas. O a mi Patreon, si es que quieres echarme un cable para seguir creando vídeos como este. Es todo, nos vemos muy pronto.